Konnichiwa mi gente, espero que estén bien, capítulo 1 de la película, es una película entiendo yo, de Love is Work, Kaguya-sama y voy a subir esto en diferentes partes en cada capítulo, no lo subiré todo de cantazo porque está dividido, lo subiré dividido So nada, vamos a ver que nos trae esta película, no sé si esto sea continuación de la segunda o tercera temporada Lo último que vi fue que Kaguya-sama, Kaguya-sama, Kaguya se dio un beso con el Taisho, con el presidente y nada, que él creo que se iba a ir fuera del país y él quería que ella fuera con él So eso es lo último que me acuerdo, que fue la última temporada que salió Entonces no sé si esto es después de eso, antes de eso, abriéndonos a una nueva temporada No sé qué es esta película, pero nada, vamos a reaccionarla, so nada, espero que les guste ¡Eh, a diablo! ¡Eh, a diablo! Alrededor de ese, bueno Está celoso el nene, tiene envidia Ok, sí, esto es después, esto es después ¡Ay, qué chula! Hasta un poco en él, exacto, esto fue lo que les dije ¡Exacto! Sin pensar, acepto Y lo beso ¡Ay, ya saca hasta! Ah, ok, me acuerdo de esto Me acuerdo de esto ¡Ah, ok! Así que no tenía que sacar la lengua ¿De dónde es este? Este es el opening de la última season De yo O esto es nuevo Porque me suena El primer beso nunca acaba ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Guapo Yo estoy loco Yo estoy loco de que, no sé Estos dos tienen que terminar juntos Yo los chipeo Desde que Primer día que llego Yo los chipeo con Ishigami Porque Ishigami ha hecho cosas por ella ¡Eh, a diablo! Pero qué elegancia la de Francia Ya están diciendo Peanuts Love is show Esa parte al principio Ahí me suena Terminando el festival de cosas Voy a ver la normalidad Ok Sí, claramente Sí Se acaba de besar A Shinomiya Shinomiya Exacto ¿Cómo ustedes van a actuar ahora? Yo creo que sí Nene No seas pendejo No empieces con esta pendeja De un virgen Y tú también Oh, kawaii koto ¿Tú también eres? No tengo que decir más nada Ok Yo espero ¿Qué? ¿Está chibi? Kaguillita 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 ¿Por qué está así chiquitita? De poder ver a Kaguillita Ok Esto significa Que está muy feliz Su estado mental Ok Eso sí Si está súper feliz Imagino yo De verdad un 40 de cabismo Y falta de sueño Una versión rara Sí Tres veces ¿Y cuáles han sido esas tres? ¿Cuáles han sido esas otras dos? Un beso adulto El beso profundo Eh, al diablo Para alguien especial Ok Está bien O sea, no Yo lo paso La responsable Kaguillita Sin formación que no debía Pero nada No metí a la pata No Exacto En la cama Ok Está muy allá Está bien No lo tienes que decir así Baby Por favor ya Oye nena Tú sí que te estás viendo Muy allá Oye ¿Y por qué estás tan triste chica? Las lias en el primer beso Oh Esasperante Yes Hay quien No, no Espérate Espérate Esta tipa Esta tipa te va a meter en un lío loca Esta tipa te va a meter en un lío Tanto tiempo hay que esperar para tener su eso Y va a escupir Es que era de esperarse So, todavía no han hecho nada ¿Le vas a decir qué beso? Por favor dile a esta Quiero que ella se entere que besaste Dos meses Ok Al día siguiente O al momento Bueno, al momento Metió la pata Su cubo lujurosa Bueno, es que Es que llevamos tiempo ya Conociéndonos So Tranquila baby Este tipo Este tipo Y esta falta de sueño Lo cual hace que Ok So Por eso está cagullita Black Monday Interactual Una versión Rara Exactamente Ishigami Tú sabes lo que dice No se puede hablar con ella Tienes que esperar Te aguantas Dios mío Que cosa más cute Ay Dios mío Qué cosa más Tienes que ser tan adorable Ay Dios mío Qué cosita más linda Deja de descargarle Los sueños Exactamente No joda Acabamos de ver Sí Sí Déjala ahí Por favor Es como si fuera un gato Di presidente Oye pero Yo entendería que Que esta fuera la segunda No Ishigami Se quedó el presidente Sin papita Ay Dios mío Ay Dios mío Qué bella Se quedaron las olas No creo que recuerde No creo que recuerde Qué pasó ayer Presidente No Está totalmente Perdida El tamaño de la mandarina El tamaño de la mandarina Ok Ay Dios mío Qué bella Hay que cuidar la mente Necesito cuidar eso No te rebajes a su nivel No te rebajes a su nivel Así ya lo ve Así ya lo ve Oh Dios mío Esta tipa va a tener un trauma Ahora La imagen super deforme Es solo una imagen Ok Yo imagino que Entonces la película va a tratar De navidad De la noche de navidad Ya te sientes mejor Yo creo que ya Ya creció Después del beso profundo Ese papi Le consumiste el alma Pero qué demonios Yo chipeo estos dos Es tonto Yo quiero que pasear Contra estos dos No me acuerdo De Que hizo Que hizo Ichigami No me acuerdo Oh my God Ella está dando el paso Acepta Acepta Imbécil Por Acho yo Es que yo A ella le caigo a puño Gracias Gracias Ah cierto Que se la había confesado ¿Qué? Ay yo creo que tengo que reverme todo de nuevo Mi gente Porque no me acuerdo que había pasado Yo estoy seguro que ella lo había rechazado a él O nunca pasó nada Yo creo que él había entregado Un corazón Ahí se quedó O creo que No, no, no Se quepa No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo ¿Qué ella piensa? Un ori Yo también Pero exacto Es que no me acuerdo Yo creo que ella lo rechazó a él ¿O no? ¿Qué? Porque ella pasó por eso Le hicieron lo mismo Eso es un sí Dijo que sí Deja de tratarlo tan mal Ya tengo otra fiesta Estoy ocupado Oh shit Ajá Es No, tú sabes Ajá Dijo que sí No puede No puede ocultarlo No ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estoy aquí Ah, ok En esta nos quedamos Sí Me acuerdo Ya, gracias Me lo refrescaron ahí Wow Ok So Si esta chica Subamame Whatever No acepta a Ishigami Quizá Lino tenga oportunidad Yo soy Team Lino Me gusta más Lo tóxicos que son Pero No sé Acusada Caguilla tonta Imagino que se caguilla La fría O la intelectual O algo así O la seria Demanda la pena de muerte La del hielo Exacto La fría Abogada Exacto Ok Es Por un ruto Es más Yo creo que fue Estoy pensando Porque no me acuerdo Si fue Yo creo que fue Caguilla Caguilla fue la que lo besó a él ¿Quién eres tú? La semi-tonta Niña Ok Nación del presidente Usted le traje el beso de adulto Ok Ok Hold up Ok ok estoy afuera con él exacto exacto si hay que ir obligado porque él él pidió que tú sales que tú vas a decir ahora exacto exacto que cumple la promesa y en quien puedas confiar esa es tu norma ok ya sabemos que va a ir con él obligado estudiar en el trajero y con el presidente yes su cubo lujuriosa nada exacto podemos hablar pero como todos son dos aliens no se entienden pues dios mío esto es tan fácil como hablarlo puñeta porque tiene que pasar todo esto a ti no te gusta el presidente y a diablo espérate y ahora ay dios mío ahora se va a tirar un poema un y a diablo la primera que se enamora tiene razón somos la misma persona que carajo oye se jodió pero lo besaste chica está está quieta ok qué está pasando será que despertó esa versión de ella o no me joda que este beso va a complicar todo ahora está súper seria no jodas oh shit ok este so se deshizo de su versión enamorada qué qué hizo no i mean i mean sé qué hizo cambió de personalidad a la que era antes pero se supone que esta no sé nada imagino que va a tratar fríamente a shirogane ahora no nada sabremos en los próximos episodios y esa fue la reacción del capítulo 1 de la película de kawiyasama love this world no me sé lo otro espero que os guste les de la compartan y suscribanse para más ayunara y vamos a ir a chico